¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? ¡Hola chicos! Bueno, si escucháis ruditos de fondos que tenemos puestos, es el ventilador porque es que hace muchísima calor, cuarenta y tantos grados. Así que como para no tenerlo. Bueno, ¿quién tenemos hoy, Nicole? Hoy estamos con nuestra Red Bond India. Nuestra Red Bond India, hola. ¡Qué fresquita está, por favor! Mira, escuchadme. No lo perdáis, lo que le ha hecho la abuelita. ¡Qué bonito! Mira qué braguita la ha hecho la abuelita. ¡Qué cosa más bonita! Bueno, pues vamos a llevarla a caso de su abuela. Claro. Os vamos a contar. No tiene pañal porque como son plásticos, no dejan de ser plásticos por mucho de bebé que sea. Como no es un bebé, no es de verdad, es un Red Bond, chicos. Pues cuando no estamos haciendo vídeo, pues la dejamos así en suertecita, ¿vale? Para protegerla. No tenemos esas cositas metidas en la cabeza. Y además está más mono así, sin los pañales. Ah, mira, mis uñas nuevas, ya me las he cambiado. Ya se ha cambiado su uña. Y ya me ha manchado de boli. Y ya se ha manchado. Ya se la ha puesto nueva y ya se la ha manchado, mira. No, pero ya se la ha manchado. Ahora se la quitamos. Le quitamos la mancha. Bueno, India, pues India se va a casa de la abuela. Vamos a prepararla, ¿verdad? Se va el fin de semana entero, chicos. Porque le va a hacer todavía más ropitas. Bueno, más ropitas. Y la abuela nada más que le hace cositas de esto. Y felpita y diademita. Y se que le hace mucha calor, ¿verdad? Es que en verano, ¿quién se va a poner una camiseta? ¡Uy, qué calor! ¿Verdad? Bueno, pues mirad. La más fresquita que se pueda poner. Vamos a llevarla porque íbamos a sacar carro grande. Pero no, chicos. Vamos a llevarla. Como está ahí al lado, la abuela me va a ir al lado y está muy bien. Vamos a llevársela así que es más recogidito y no le ocupa la abuela tanto espacio. Y aquí también está súper bonita. Y la llamamos mona. La llamamos mona. Bueno. Vamos a ponerla. Vamos. La vamos a vestir. Por cierto, mucho me decís que no le de beso al reyón con el labio pintado. Pero ahora no tengo el labio. Ya no solo pinta. Porque es que antes se pintaba un poquito, se echaba brillo en los labios. Pero es que no puede resistir el darle beso a los rebones, chicos. Así que dices, mamá, no me los pinto. Porque cogerle y no darle besito es imposible. Bueno, India. Nicole, ¿preparamos las cosas? Como hace mucha calor yo creo que con el bolsito este que lleva ahí. Bueno, abajo también lleva una bandeja, Nicole. Pero vamos a poner todo. Bueno, vamos a ver lo que vamos a necesitar. Quiero que quede semana con que lleve algo. Porque la abuela ahí también tiene un montón de cosas. Claro, claro. Vamos a acompañar. Venga, vamos a coger algunas cosillas y vamos a vestir a India. Acordaros también que tenemos otro canal de YouTube. Nicole y Marían. Verdad, Nicole y Marían. Que también tenemos un montón de contenido. Hemos subido también cositas con nuestro bolsón también, chicos. Aunque lleve un montón de cositas que os va a gustar. En la pantalla final siempre dejad uno de nuestros vídeos, por si queréis. Así que a mí me hace ilusión también que vengáis, ¿eh? Que ya con nosotros... Claro, hacen unos vídeos muy entretenidos para ustedes. ¿Vale, corazones? Bueno, venga, vamos a coger las cositas. Bueno, venga, pues vamos a ver. Primero vamos a coger la ropa. Con la que le vamos a llevar algo fresquito, Nicole. Aquí tengo las cosas... Aquí están los vestidos. Bueno, pero esto... Eso es muy grande, ¿no? Sí. Aquí están las cosas chiquititas. Mira este de cuadrito. Esto se puede comérselo también. Mira, qué calor. No, pasa que está arrugadillo. Hay que plancharlo, chicos. Lo he lavado. Pero este es muy grande para India. No, no, no. No es grande. No es grande que va. Para nada, cariño. Mira. ¡Uy, este qué mono! ¡Uy, ese manicor! Ese, ese está muy chulo. Y este, mira este. Mi tita está loca por mí. Eso se lo regalaste tú. Yo te regalé a Valentina. A mi nieta Valentina, a su sobrinita. Y ese es tío. Mi sobrinita. Bueno, pues ahora vamos a cogerle algo para el pelito también. Que le venga bien. Mira qué cosa más graciosa, por favor. Algo amarillo. Algo amarillo. A ver. Mira India cómo está. Ay, nuestra resbón India. Que está para comértela. Venga, muy... Uy, chicos, lo tenemos todo desordenado. Pero... ¿Esto es como un bañador? ¿Crees, no? Que es que no nos damos. ¿Qué? Qué guay. A ver, los bañadores. Mira los bañadores. Este es más chiquitito que hay. No, y este. Pero esos son grandes. El único chiquitito es ese. Pues está el trabajo de encontrar bañadores para... Es que lo que hay son culetillos. Ay, qué guay. Yo quiero cogerle culetillos. Pues venga, a ver si vamos a comprárselo. Que... Ay, qué bonito es esto, ¿no? Ay, yo quiero cogerle algo y meterle aquí algo. Mételo al chupete ahí. Ay, sí. A ver, dale la vuelta que lo veamos. Mira qué guay. Bueno, pues cógelo, venga, cógelo. Ponlo aquí. Mételo al chupete. 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 Y aquí. Súper chupete. Ahora vamos a cogerle el biberón. Chicos, de verdad, perdonad. Yo sé que vais a tener el ruidito este de ambiente muy desagradable. Pero es que si no, no podemos estar sin los aires acondicionados. Que hace demasiado calor. Venga. Bueno, pues vamos a cogerle la leche. Esta. Mira, es que esto me tiene enamorada, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado. No vayas a abrirlo así. Venga, lo vemos en la cocina. Vámonos en la cocina. Ay. Ay, qué mono. Y ahora el biberón. Ay, el biberón, el biberón. Ah, este es el conjunto de su chupete. No lo sé. No, no sé qué parece. Pero bueno. Es que quiero cogerle este, pero a la vez no. Es que quiero cogerle otro. Es que voy a cogerle otro. Es que voy a cogerle un biberón. No lo voy a hacer. Es que tiene que comer. Es que a ella le va a adiguar. Ella lo que tiene es hambre y lo que quiere es comer. Oye, pero no tiene por qué, ¿eh? Cuando ya sea más grandecita seguro. Pero ahora lo que quiere es comer. Venga, vamos. Vamos a hacerle el biberón. Vámonos a la cocina. India, nos vamos a la cocina. Pero la India, ¿qué te gusta más esto? Es más mono. Vámonos a la cocina. ¿Qué la va a llevar? No va a dejarla sola, ¿no? Bueno, India, pues nada, quédate aquí. Ahí. Mientras que tu madre te prepara el biberón. Bueno, pues voy a llenar el biberón de agua. Vamos calentando un poquito. Bueno, pues ya lo voy a meter aquí en el biberón. ¿Qué? ¿Eso se ha salido? No se lo pongamos calentando. ¿Eso se ha salido? Ah, es para ti ya por el plato. Bueno, pues yo en el biberón. Ahí está. Listo. Caliente. India sigue. Nuestra el biberón India sigue dormidita. ¿Eh? Qué bueno. Bueno, pues ya está. Mucho calentito. Y ahora vamos a echarle la leche. Mira, ay, en su casitito. Ahora mira esto. Coge la leche. Y hace así. Y otra. Y ya está. Vea, pues ahora. Le cerramos el biberón. Vamos a ver. Pues venga, India. Vamos a tomar el biberón. Y te vamos a preparar. Venga. Vamos. India. Vamos a llevarla. Uy, ya vamos a llevarla primero para allá. India conmigo no se aburre, ¿verdad? ¿Qué? India conmigo no se aburre. No, no, contigo no se aburre nadie. Nadie. Bueno, pero voy a comer vaselina. Un poquito de vaselina, sí, porque hay que echarle en sus labios un poquito de vaselina. Para que tome el biberón bien, ¿verdad, cariño? Vamos a quitarle el chupete. Ay. Bueno, y ahora voy a coger el barrero. El chupetín. El barrero. El chupetín. El barrero. Que sí, que sí. Que sí. Venga. Ah, el barrero, venga. Ni coge y grabarlo todo. El barrero. Y bueno, no se le ha abrochado porque hace mucho calor y así está bien. Mientras que no se ve esto... Te vas a sentar allí con ella. Venga, yo te di las cositas, cógela. Uy, tan bonita. Toma. Sí, ¿verdad? Sí, ya con el babero va vestida, Nicole. Sí. Babero. Le hace como un camiseta y farda. Mira qué tipo. Mira qué tipo tiene. Dame el biberón. Venga, échale, échale. Ah, ¿se lo va a echar el biberón? Claro. Toma. Y me echamos un poquito. Chup. Chup. Ahí. Y ahora... Hola. Venga, ay, ya. Pues a tomarse el biberón. Dormidita y tú. ¡Hola! ¿Eh? ¿Por qué se ha tomado? Enterito Ahora soltara toda la leche que nos quiera Que el cuerpo no se la permita Como todos los bebés Muy bien, cariño Bueno, ahora vamos a echar el platito, ¿verdad? ¡Hola! ¡Ay, qué bonita! Bueno, venga, ahora Al carrito otro vez, mientras que le preparamos las cositas Otra siestecita de dos horas ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! уш Bueno chicos, pues ya esta vez voy a dejarla así, le voy a llevar así a casa de su abuela Y le voy a cambiar la diadelita, le voy a poner esto No lo vamos a llevar así a casa de la abuelita Mira, eso también lo ha hecho la abuela Qué guapa India Madre mía Para comérsela, vaya Bueno, ya he metido el chupete y ahora voy a meter la vaselina antes de que se me olvide Sí, porque si no después no se le puede poner, cuesta trabajillo A ver si lo podemos poner todo Ahora voy a meterle el body con los zapatitos Mira, los zapatitos pueden meterse ahí dentro de la bolsita esta con la diadema Le llevamos poquito porque es que la abuela tiene aquí un montón de cosas Y ahora voy a meterle el ruberón con lo de la leche y la papilla Que eso sí que no tiene la abuela El baberito El baberito Y Nico, le pone el cepillito para las pelusillas, dice Ay, para las pelusillas de India Bueno, voy a meterle aquí en la colonia Toma cariño Y ahora aquí voy a meterle paña con la toallita Ah, te voy a coger la toallita Toma y los tarcos Los tarcos tiene allí la abuela, no hace falta que te los llenes Que sí, tiene allí Ella usa tarcos Pues ya vamos todos Oye, espérate, escúchame Eso sí, vamos a coger una mantita por sí Y después refresca por la noche Que lo dudamos Pero bueno, ya está, sin tan Vamos con una mantita Bueno, voy a cogerle una mantita de hilo De hilo, sí Nosotros nos ocurre coger la de lana Una de hilito Aquí está, mira, es que tengo todas las mantitas Mira, es que lo veo y la calco Mira, esa es de hilo Esa es de hilo, cariño Y porque la demás Mira, mira, ahí está Cinco años Voy a ponerlo debajo del caminito Pues ya está Vámonos India, que te espera la abuelita Vámonos a casa de la abuela Bueno chicos, pues nos vamos a casa de la abuela Así que os voy a mandar un beso muy fuerte, muy grande Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Bueno, vámonos, pero André me coge el desinfectante Verdad, que no se nos ha molido Qué chulo Voy a guardarlo Venga, vámonos Que hace una calufa que no vea 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 Gracias por ver el video.